¡Muy bien! 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 ¡He ves! ¡Nuncai de verdad! Para preguntarle con vos, darte a ti, ¿no? ¡Nuncai de verdad chan! ¡Suscríbete al Afterno! ¡Númen algo! ¡Monstear solo por no escartar! ¿Númen algo así? ¿Te siento que en el plan, ¿no? ¡No! Sí, sí. No, no. No, no, no. ¿Qué te llamas? ¿Vale? 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 No, no. ¡Vale! 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 Vale! ¡Vale! No, no. No, no. No, no, ¿ спina. ¡Vale! 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 En Youtube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!